Yo, bien temprano en la mañana Me iba con mis viejos a trabajar Tenía siete años de edad Lo miraba a él sembrando las pintas Eso se me fue grabando en mi mente Él hacía diferentes trabajos Yo le copiaba en mi mente todo lo que hacía Porque él quería que yo me enseñara Hoy yo le debo que me haya criado así Mi respeto para él se lo merece Porque él me enseñó a ser un buen gallo Y hoy yo le aplico lo mismo a mis hijos Padre, tú que estás en Puerto Rico Tú fuiste un buen ejemplar Porque yo sé admirar y admitir Todas las cosas buenas Que usted me enseñó lo mismo que era la carpintería El albañilería, la siembra y todas las cosas inteligentes Usted tiene talento y me lo pasó Y con esta yo lo respeto Me quito el sombrero, él y es el Santiago ¡Chau!